Se alarga la angustia de millones de indocumentados que se beneficiarían de los programas DACA y DAPA. Se esperaba que la Corte Suprema decidiera hoy si revisará o no el caso que tiene bloqueados estos alivios migratorios, pero eso hoy no sucedió. Un grupo de inmigrantes y activistas que marcharon frente al tribunal dijo que continuarán presionando para que no derrumben su única esperanza de salir de las sombras. La Corte podría anunciar una decisión el martes. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.